Este domingo 26 de junio se realiza el examen para postular a la beca excelencia académica para hijos de docentes 2022. Aquí los detalles. Son 400 becas integrales de educación superior dirigidas a los hijos e hijas de los maestros de la carrera pública magisterial a nivel nacional. El examen consistirá en un cuadernillo de 60 preguntas, 30 de razonamiento matemático y las otras 30 de razonamiento verbal. La prueba durará 120 minutos. El puntaje máximo será de 100. No habrá puntos en contra por preguntas mal contestadas y sólo se calificarán las respuestas marcadas correctamente en la ficha óptica. Los postulantes deberán revisar sus casillas electrónicas en el módulo de postulación CIVEC para conocer el local en el que rendirán la prueba. El examen del domingo iniciará a las 9 de la mañana. Los postulantes podrán ingresar a su local designado máximo hasta las 8 y 40. Requisitos para dar la prueba. DNI del postulante. Llevar puesta la mascarilla. Lápiz 2B y borrador. Carnet de vacunación contra el COVID-19 consignando las 3 dosis. Y presentar la declaración jurada de responsabilidad voluntaria. Está totalmente prohibido llevar dispositivos electrónicos, hojas o cuadernos de apuntes, bolsos, mochilas, monederos, alimentos y bebidas, entre otros objetos similares. Ya lo saben, tomen todas sus precauciones para poder rendir el examen sin contratiempos. ¡Suscríbete al canal!